Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y estamos aquí en la segunda intento de que se grabe este vídeo porque se me corrompió antes en el cual vamos a hablar en Granblue Fantasy de las clases, de las clases de personaje que tenemos disponibles porque como sabéis hay diferentes cosas que favorecen a tu mecánica del juego y diferentes mecánicas en sí mismo de cómo llevar a tu propio personaje y a tu propia parte, teníamos el tema de los elementos y también está el tema de las clases las clases de personaje son básicamente como defines qué tipo de utilidades y qué tipo de habilidades va a tener tu protagonista y tienen un tipo de mecánicas a la hora de ser desbloqueadas y de ser incorporadas también cómo podemos saber qué clases tenemos actualmente y cómo se desbloquean y hablar un poquito de ellas, pues vamos allá primero de todo podemos saber qué demonios es esto de las clases, ¿dónde lo podemos ver? pues en la party en party podemos apreciar qué tipo de clase tenemos equipada en esta composición en este caso yo tengo Crisaor, que es una de Row 4, vamos a distinguirlas de Row 1 al 4 y después están las extras, Extra 1 y Extra 2 Row 4 es una clase ya bastante más avanzada, así que vamos a empezar hablando poquito a poco de las más pequeñas vamos aquí a clases, donde aquí podemos acceder al menú de las clases y vemos aquí que tenemos esta clase en concreto, es de tipo atacante tiene dos armas de las cuales es especialista, que serían Sable y Katana y la tengo masterizada, ¿de qué importa lo de que esté masterizado o no? pues que al masterizar una clase te da una pasiva y te habilita el hueco para pasar a la siguiente en caso de las Row 1, 2 y 3, que son necesarias tenerlas desbloqueadas en Master para pasar a la siguiente, respectivamente el nivel en el que estés hablando aquí sería Switch Class y vamos a ver aquí el menú de las clases empezaremos todos en Row 1, donde tendremos Fighter desbloqueado y el resto de clases estarán ahí a nivel 1 y cosas por el estilo la vamos a jugar, la vamos a masterizar hasta el nivel 20 y ahí ya nos habilitará un hueco para el siguiente sitio voy a pasaros ahora en un cambio de escena donde aquí podemos ver en la wiki que tenemos de Granblue está en inglés, pero es muy útil yo la mayoría de las cosas se las he aprendido a través de aquí y podemos apreciar aquí que tenemos las clases desgranadas poquito a poco viendo de qué se compone cada una de ellas aquí estaría la Row 1, la Row 2 y la Row 3 ¿cómo se combinan entre sí? pues como vemos aquí en este gráfico podemos apreciar de que para poder alcanzar Dragón que sería una de Row 2 necesitaríamos Lancero y Kinite si tenemos a las dos a nivel 20 nos permitirá sacarnos la Dragón si queremos ya a Valkyria sería Sentinel más Dragón tal, para conseguir a Sentinel pues lo mismo con Kinite y Priest normalmente siempre va a haber una en la cual se basen todas y van a mantener ese arma hasta el final pero como podéis ver aquí ya es una combinación de varias cosas y ahí vamos a apreciar bastante qué tipo de armas vamos a necesitar para poder equiparnos esta clase o para poder hacer una composición en torno a ella como ya sabéis tenemos un arma principal y arma secundaria esa arma principal va a ir determinada de cuál podemos usar a través de la clase que estamos utilizando todo esto son las clases de Row 1 al 3 vamos a pasar ahora directamente vamos a saltar a las clases extra porque las clases extra se consiguen en misiones que te van a ir saliendo a medida que van a ir en la historia y estas misiones simplemente es cuando se te desbloquee entras a ella y entonces adquieres la capacidad de tener la clase en sí misma son clases bastante útiles por ejemplo Mecánico es una clase muy muy buena porque tienes una forma de configurar a tu robot que te permite que todos adquieran un 100% de barra en un turno es un poco lenta pero te permite tener la barra al tope y si quieres alguna raíz en la cual necesitas potencia pues esta sería una forma bastante última de tenerla y de estas clases pues yo diría que es la más útil de todas ellas pero es muy importante tenerlas masterizadas para poder acceder a las de extra 2 vamos a primero hablar de lo que es las clases de Row 4 para tener las clases de Row 4 primero de todo como ya he dicho tenemos que tenerlo todo ya masterizado al menos las que van a ir dirigidas hacia la que queremos coger en este caso vamos a hablar de Berserker Berserker es una clase atacante que se centra en sable y hacha entonces necesitaríamos para alcanzarla tener dos clases que tengan esa correlación entre sí y entonces ya saltamos a otro punto importante que es la tienda en la tienda vamos a hablar de que necesitamos adquirir primero de todo un arma de clase subirlas a cierto punto y entonces cuando la tengamos ahí se nos desbloqueará una misión en el mapa de la que vamos a hablar que es enfrentarse a una abuela el enfrentamiento está bastante chulo pero eso lo vais a hacer una vez por cada clase así que tampoco os preocupéis mucho por ello iríamos aquí a la tienda de las armas iríamos a la tienda de armas de clase y aquí tenemos dos huecos los emblemas y las armas de clase en sí misma los emblemos es para mucho más adelante es cuando el arma ya esté más que al topper de forjada tendrá huecos para poder meterle emblemas que son buffos extra y algunas habilidades incluso aquí iríamos a las clases y vemos aquí que tenemos diferentes tipos de armas de aquí para arriba son para clases de row 4 etcétera y de aquí para abajo ya estamos hablando de clases mucho más importantes en el tema de que solo consiguiendo el arma a tope las puedes adquirir eso es importante hasta ese punto ¿por qué? necesitamos tener primero de todo para que nos haga la misión de la abuela tener un arma a estos tres barritas ¿cómo podemos adquirir el tema de tener este arma? por ejemplo voy a entrar en esta que no tengo ni siquiera la reliquia entramos aquí y nos dice no tienes ningún arma y te pone aquí que puedes conseguir una réplica la réplica se consigue con los méritos legendarios que se pueden forjar como podéis ver aquí a través de méritos pequeños tenemos también que se puede conseguir esto que son los warrior creep que se pueden o ir a farmear tú en el co-op o los puedes comprar se pueden comprar con pendants así que no hay ningún problema además son los pendants pequeños que esto no hace falta tener el exceso de nivel que hay algunas cosas que solo se pueden adquirir con pendants de los dorados que eso ya es cuando tengáis más nivel y esto de aquí ya así que sí se pueden conseguir con los pendants dorados o con el co-op son bastante baratos de conseguir así que no os preocupéis por ello y con esto que haríamos pues tendríamos la réplica la réplica es SR y solo te dan una tendrías que conseguir las diferentes estrellas que puedes conseguir o juntando varias y darle de comer entre sí o puedes gastar los lingotes plateados los lingotes plateados normalmente los vais a utilizar en esto o en algunas uncaps muy especiales que va a haber más adelante pero como se pueden conseguir fácil ya sea con lundas plateadas o con lo que sea no os preocupéis en gastar lingotes plateados aquí con esto adquiriríamos la réplica la subiríamos al máximo nivel y entonces podríamos acceder a subirla de nivel a ungradearla no sé si tengo alguna equipada ahora mismo no, no la tengo bueno una vez tener eso entraríamos a la forja y en este caso por ejemplo voy a entrar aquí imaginaros que esto es una plateada porque el proceso es practicando lo mismo te aparecerá aquí puesto y pincha sobre ella y entonces te pone la forja los requerimientos que tienes para pasear al siguiente nivel eso te lo pondrá y los requerimientos son bastante fáciles al principio pero va engordándose y dificultándose la cosa a medida que vaya avanzando la cosa aquí como podéis apreciar ya solo necesitaría un orbe de estos para tener ya el último uncap y convertirlo en el hacha de Berserker es un hacha especial que tiene mecánicas extra esta ya veis nivel 150 la otra podría alcanzar al nivel 200 y los emblemas le vienen bastante bien pero yo tengo otras cosas que Berserker ahora mismo no la estoy utilizando así que la tengo ahí puesta y como podéis apreciar la dejé hasta este nivel porque requería desbloquear a la abuela y nada más con que adquiráis que el arma os coja las tres barritas de cuatro como habéis visto al principio con solo tener estas tres barritas de cuatro ya la abuela aparece en su casita y vamos a buscarla ¿dónde está esa abuela? pues iríamos a mundo y aquí estaría para que veáis en qué isla está porque yo ya este vídeo lo intenté así que ya estoy en la isla estaría en esta isla de aquí que es una de las primeras entráis en la isla y está en este hueco de aquí a la derecha aquí una vez tengáis un arma ya con tres de cuatro barras aparecerá esta misión que tiene una interrogante tenéis que entrar en esta misión con la clase previa a la que queréis desbloquear me explico por ejemplo para Berserker tendréis que entrar con Warrior Master voy a cambiar la escena para que lo podáis ver aquí vemos el primer puesto es Berserker ¿cuál es la que viene antes? Warrior Master ¿cómo podemos verlo más detalladamente? pues por ejemplo voy a abrir aquí otra pestaña está bastante bien explicada la wiki así que no no hay ningún problema en seguirla veis aquí el proceso primero Warrior Master se cumplirá la misión y entonces te habilitaría la clase Berserker ya tendrías desbloqueada la clase Berserker entonces como podéis apreciar algunas de las clases no requieren ese subir al máximo el arma evolucionarla a tope etcétera hay algunas clases que sí que su arma tenerla evolucionada a tope es muy importante ¿y cuáles son esas clases? sobre todo estaríamos hablando de Crisaor que es una clase que yo es la que he usado de principal para la mayoría de mis parties porque ahora mismo aún no tengo no tengo una clase mejor que serían ya las extra 2 con sus mejoras y con todo pero requieren de su arma específica para todo ello aún así Crisaor se ve muy beneficiada por ello la mayoría de todas las clases de Row 4 y de extra 2 se ven beneficiadas por el arma de la clase así que a no ser que tengáis algo muy muy importante ya sea un arma grand un arma de xeno que vaya acorde con lo que estéis jugando pues normalmente las armas de clase son muy buenas pero no os ofreguéis por ellas porque son muy lentas de fabricar muy lentas de subir a tope y entonces vais a perder mucho tiempo que podréis dedicar a otra cosa en el juego vamos a hablar ahora de cómo se consiguen las clases extra 2 para eso tenemos que cambiar de escena ahora mismo y nos iríamos a otra vez en la tienda en la tienda aquí cuáles reconocemos que son las las armas de clase extra 2 pues no te lo pone en ningún lado simplemente tienes que memorizártelo Fausto es la primera de ellas de Fausto para abajo son las armas de clase de extra 2 Fausto por ejemplo empieza siendo un puñal y al final se convierte en una pistola de doctor te desbloquearía la clase doctor y doctor es muy buena por el tema de que adquieres pociones verdes cada x turnos es bastante defensiva etcétera etcétera y cuáles de esas armas considero que son la más importante pues en verdad prácticamente todas son muy importantes pero yo destacaría esta de aquí que es la que me estoy haciendo ahora que me está costando bastante como podéis ver y ya tengo todos los componentes solo tengo que subirle el nivel pero estoy subiendo el nivel de la otra arma que me es más importante ahora mismo con esto ya tendríamos este arma de aquí que para Kengo que es la clase que desbloquea es muy muy importante como podéis ver el tema de craftearte las armas de subirlas al máximo nivel y todo lo demás es bastante pero bastante lento y complejo pero con solo tener tres barritas de cuatro ya tenéis la clase desbloqueada así que en ese sentido pues mira algo que te sacas y las clases siempre son muy importantes por lo que dije antes de que te da una pasiva cada vez que desbloqueas una y la masterizas a tope aparte de que te permite mucho más combos de armas habilidades y todo lo demás que no lo he explicado porque las clases al principio tendrás muy poco customizable en las habilidades pero aquí como puedes ver en la clase que tengo yo aquí de Crisador que como la podéis ver todas estas son modificables yo solo tengo una habilidad que es obligatoria que la tenga que llevar que es esta de aquí las otras son modificables y cuanto más avanzado estés en el row o en el extra más habilidades te podrás escoger que sean exclusivas de esa clase y como sabemos cuáles son las exclusivas pues tienen este marquita así como más violácido es todo customizable dependiendo del boss al que te vas a enfrentar ser mejor que habéis unas habilidades u otras es bastante personalizable y sobre todo tienes que conocer muy bien que quieres jugar como lo quieres jugar cual es tu estilo de juego incluso y el boss al que te vas a enfrentar es bastante chulo esa parte y podemos ver aquí por ejemplo los bonus tengo un montón de bonus de todas las clases que he ido desbloqueando los bonus de la propia clase porque cada 5 niveles que te sube el master de la clase pues te ganas más pasivas con esa clase propia y ya veis masterizar todas las clases es muy importante como podéis apreciar y que más tenemos también pues tenemos los EMP esto no lo expliqué en el vídeo que había grabado antes menos mal que se ha corrompido ¿qué son los EMPs? pues tú cuando ya masterizas una clase igual que cuando un campeón llega al máximo cuando un personaje llega al máximo pues va a empezar una barra recta violeta a crecer debajo tuya y esta barra recta violeta es muy importante ¿por qué? porque es con lo que compras las habilidades y también con lo que das buffos a tu personaje vamos a entrar y en este caso tendremos esto desbloqueado no os preocupéis porque tengáis menos que yo porque cada X niveles te van a desbloquear otros más por ejemplo esto veis aquí yo aún no lo puedo conseguir porque no soy nivel 165 aún estoy un poco por detrás creo que soy ciento sí me falta un nivel para llegar ahí mira tú por dónde y veis aquí cómo se distribuyen los puntos es básicamente lo mismo que con los personajes los personajes también tienen esta ventana y se gastan también los EMPs propios se ven aquí y te piden aquí lo que está necesario para desbloquear el siguiente nivel no os estreséis en gastarlos los personajes tienen un máximo de 18 puntos que le pongáis a no ser que le metáis un anillo cosa que explicaré más adelante en otro vídeo pero el personaje no el personaje el máximo va a ir determinado del nivel en el que estés a más niveles más desbloqueado vas a tener esto y todo lo demás o sea es un poco lento pero tienes muchísimo más amplitud a cambio eres el protagonista de la historia y estas son habilidades que como podéis ver aquí hay muchas por elemento y no recomiendo que las subís ninguna de ellas a no ser que una clase exclusivamente la vais a gastar en un elemento aun así no es recomendable ¿por qué? porque esto subes las estadísticas y le pones mini habilidades a la clase no a la parte en la que estés a clase me explico si yo ahora mismo en esta que estoy en la parte de luz le diera pues quiero subir el ataque de luz y reducir el daño que reciba de oscuridad se aplicaría también a la clase de fuego que tengo también en crisador ¿y de qué me sirve esto? pues nada estaría gastando puntos que además ya me empiezan a costar bastante cuestan 11 en este punto y ya estoy cerca del límite así que no os preocupéis por esto no os estreséis yo recomiendo lo típico de crítico siempre es muy importante sea damage que es para para los ogis ataque y si queréis skill damage y resistencia a los debuffos para que tengáis más posibilidades de que el protagonista no os duerma o lo que sea que es bastante útil tener disponibilidad de las invocaciones que solo las tienes si el personaje está útil en ese turno y creo que no me queda nada más de hablar de las clases no creo que no me queda nada más en siguientes vídeos empezaré a hablar ya de cómo va el tema de composiciones de los personajes las razas las armas que llevan cada uno y me meteré con las armas así que no os preocupéis disfrutad del juego y ir conociéndolo poquito a poco en la descripción vais a tener también un enlace para la guía de la que he estado hablando esta que está en inglés pero es bastante útil ya os digo yo y podréis experimentar con todas las pestañitas que hay aquí a la izquierda a ver cómo hago un poco esto todo lo que nos tienen por mostrar es una wiki que está bastante actualizada y como podéis ver aquí hay timings incluso de cuánto tiempo falta para que termine un evento cuánto falta para que empiece otro así que no tiene ninguna pérdida que entréis en ella es muy muy útil y ya sé que sí me despido en la descripción estará todo lo que necesitáis y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo y espero por favor que no se corrompa el audio en este vídeo hasta luego hasta otra